¡Aplausos! ¡Aplausos! El amor es ciego No me espira El amor es ciego El amor es ciego El amor es ciego Mi mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá tiene una pena en el alma El alma, el alma Mi mamá tiene una pena en el alma La cuja, el alma La quiero, la quiero, la quiero Me falta tu cariño, me muero, me muero, me muero. Me falta tu cariño, me muero, me muero, me muero. Ya que mi mujer me ha besado con mi menino. Ya que mi mujer me ha besado con mi menino. Ella sabe que la quiero y que la engaño. Tiene momentos, hay que no puede ser.